Bienvenido a la clase de hoy Hoy tenemos esta función de x cuadrada sobre 3x menos 4 lo cual es una división, lo cual vamos a resolverla por medio de la fórmula de la división y aquí decimos lo siguiente, que u es igual a x al cuadrado u prime es igual a 2x b es igual a 3x menos 4 y b es igual a 3 y aplicando la fórmula nos dice lo siguiente la derivada sería igual b por u prima sería 3x menos 4 que multiplica a 2x menos u por b prima x cuadrada por 3 sobre b al cuadrado sobre 3x menos 4 elevado al cuadrado y ya derivamos ahora simplemente vamos a simplificar y simplificar es quitar paréntesis es igual a 3x por 2x es 3 por 2 menos 6x cuadrada menos 4 por 2 8x menos 3 por x cuadrada 3x cuadrada sobre 3x menos 4 elevado al cuadrado va a quedar f prima de x igual 6x cuadrada menos 3x cuadrada nos quedan 3x cuadrada menos 8x sobre 3x menos 4 elevado al cuadrado y el resultado sería 3x cuadrada menos 8x sobre 3x menos 4 elevado al cuadrado y el sería el resultado de nuestra derivada muy bien sigamos adelante no se vayan